y acá me había re cagado a tiros si alguien sabe cuando termina mi server uy que hice alguien tiene una data ahí precisa para tener una idea como pases en ti como pases en ti alito 30 días tanto tiempo ah el tren ah soy un pelotudo el 30 ok bueno el 30 días termina ok entonces si vamos a la hipotenusa cuadrada le meto una piña de estamina y nadie me dice nada ¿por qué? porque soy oficial de la ley y alguien le discuta la ley